Es el Panther que construye siempre su carrera Un rapero fino que sube las escaleras Yo vengo rapeando como una fiera El rap no me lo quita, el rap la tengo en la arena Somos los dos hermanitos que vamos a conquistar Negro que desde callado y va, 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 va Pero niño que quería siempre conquistar Y miren aquí sigo, ja, 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 ja Contra mi nadie tiene posibilidad Yo soy un francotirador y tiro siempre sin piedad Ahora me critican, tan loco de mi edad Que más da, no me importa que me tiran Siempre los demás, yo los desgarro como un oso Puedo ser chiquito pero tome peligrosa catalítica Tan mala que suena paralela Ahora voy a hacer su dolor de muela No me tiran mucho uno que tiene la arma llena Estamos todos listos para irnos a la guerra Vamos bien, vamos bien, me llaman Sensei Y a todos esos que lo mandan a la shit No tienen nivel, no tienen la fe Mi hermano y yo con Corona Rey No tienen nada para poder dar Porque la verdad solo jugarán esos raperos Que van a hablar si tienen que defenderlo, mamá Ja, no tienen nada de flow Si quieren yo me paso de cabrón Mi sueño siempre ha sido llegar arriba Demostruirle a todos quién es el patrón Shh, callados Porque mi hermano y yo siempre andamos andando No van a poder hundir este barco Sigan tirando, sigan tirando Chicanos los hijos de puta para pasarse de reata Y a estos pobres perros la neta no la percatan Piensan que me gana Pero la verdad que a todos esos perros yo les corto todas las patas No tiene el don, canpa Piensan que me gana pero rumba Tengo buenos tiros y a estos pobrecitos perros los mando Pero es rumba, rumba No tienen nada de fe No tienen nada de nail Porque esos raperos piensan que gana Pero yo les vengo a la fucking shit, man Yeah Es shot one C2-4 Con mi hermano Pante Yeah Fucking shit, man